Si puedes mantener la cabeza en su sitio, cuando los que te rodean la han perdido y te culpan a ti. Si puedes seguir creyendo en ti mismo, cuando todos dudan de ti, pero también aceptar que tengan dudas. Si puedes esperar y no cansarte de la espera, o si siendo engañado no respondes con engaños, o si siendo odiado no incurres en el odio, y aún así no te las das de bueno ni de sabio. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos el único objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y la derrota, y tratar a esos dos impostores de la misma manera, si puedes soportar oír la verdad que has dicho, tergiversada por villanos para engañar a los necios, o ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida, y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas. Si puedes apilar todas tus ganancias y arriesgarlas a una sola jugada, y perder y empezar de nuevo desde el principio, y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida. Si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones a cumplir con su deber mucho después de que estén agotados, y así resistir cuando ya no te queda nada, salvo la voluntad que te dice resiste. Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud, o caminar junto a reyes sin menospreciar por ello a la gente común. Si enemigos ni amigos pueden herirte. Si todos pueden contar contigo, pero ninguno demasiado. Si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de implacable labor, tuya es la tierra y lo que hay en ella.